Y aquí estoy de regreso en Mujeres al Borde con una historia de una mujer que me inspiró y que quiero que te inspire a ti también, una joven mujer al borde que es un ejemplo y que ha decidido hacer de esta enfermedad una misión, un propósito de vida. Carla, cuando te dicen que tienes cáncer y ok, empieza ya, vamos a echar el pleito. Y yo leí en tu blog cuando decías, te voy a citar, lo voy a pelear con fuerza para sobrevivir, para vivir un poco más. Bueno, realmente cuando, si bien dije la parte de que fue un alivio, fue un reto, fue un reto porque yo estaba como quien dice en la mejor etapa de mi vida, me acababan de comprar un carro, ya me estaba graduando, tenía un novio, estaba trabajando. Entonces para mí era el mejor momento de mi vida y de repente perder todo eso de golpe fue como que wow, o sea, qué difícil. De todo este proceso eso ha sido una de las cosas más difíciles, el yo tener que poner mi vida entera en una pausa. Tú mencionaste algo que a una muchacha, para cualquier mujer es importante, pero a los 20 años es algo muy grande, tu novio. ¿Qué pasó con él en medio de esta travesía? Él estuvo conmigo al inicio, durante el tiempo de la clínica, pero ya al final realmente fue muy difícil para él. Yo sé que fue muy difícil él aceptar la situación de que su novia tuviese cáncer. Y él se alejó. Yo sé que al principio fue difícil para él hacerlo, pero yo entiendo que él lo hizo porque él pensó que era lo mejor para mí. ¿Y tú qué sientes al respecto? Al principio yo le tenía mucho rencor, no te lo voy a negar, pero después yo hablé con él y me puse en su posición. Saber que para cualquiera es difícil saber que un ser querido puede perder su vida. A veces una de las señales o demostraciones de cariño es alejarse. Y yo aprendí a perdonar, no por él, sino por mí, para yo crecer como persona y poder seguir adelante con mi vida. Yo tengo muchas cosas por las cuales estar agradecida. Y realmente yo no existe rencor hacia su persona en lo absoluto. Yo te dejaba ahorita una pregunta en el aire y te decía, cuando empieza ya la lucha contra el cáncer, ya conocemos el enemigo del cáncer, vamos a pelearlo. Y que tú decides echar esa. ¿Cuáles han sido los retos más difíciles? Como una mujer joven, como hacer la pausa, la pérdida del cabello, los tratamientos con la quimio. ¿Cuáles han sido esos momentos que te han hecho tambalear esa fe? Que te han puesto vulnerable de nuevo y que te has levantado. Bueno, realmente yo llevo una vida muy normal dentro de lo que cabe. Pero como es de saberse, todo lo que uno hace como joven es fiesta, bebida, esto, aquello. Y esa parte yo la he tenido que frenar porque realmente estoy en una etapa muy delicada en la que no puedo exponerme a ningún tipo de enfermedad. Porque hasta una gripecita es algo grande. Y me ha pasado que estoy, por ejemplo, en una fiesta y me dicen, hey, vamos a dar t-shots. Y yo, no, yo no puedo beber, gracias. Vieja, no te preocupes, si tú estás en anticonceptivo, tú te lo veo mañana. Y yo dije, no, yo tengo cáncer. Ay, wow, perdón. Y yo, no, o sea, tranquilo, o sea, yo estoy aquí igual que tú, gozando. Pero tú ponen tu blog, en un momento que tú haces este blog, Lolita's Journey 2, que la pueden ver en Instagram, y pronto con una página que vamos a hablar ahora. Y tú ponías, hashtag, yo soy más que el cáncer. Yo soy más que mi enfermedad. Mucha gente cuando la diagnostican, y no es criticando, pero eso no ayuda a nadie, y es hacerse la víctima. O sea, auto-victimizarse, sentir pena por sí mismo. Realmente eso es algo muy natural, eso es algo que tú haces al inicio, pero tienes que ver más allá de eso. Tú tienes que saber que tú eres más que tu cabeza rapada, que tú eres más que las ojeras que te salen, que tú eres más que tus uñas débiles. Que tú eres más que todo eso, o sea, toda tu vida cambia con el proceso. Tu pelo se cae, tus uñas se ponen feas, tu piel se reseca. Tu pelo se cae. Mi pelo se cae. Y aquella melina, ¿cómo fue eso? Bueno, realmente a mí se me comenzó a caer el pelo muy rápido. En mi primera quimioterapia se comenzaron a caer. Tres semanas después de mi primera quimio se me comenzaron a caer. Yo me di cuenta un día, yo estaba en el cine, me estaba pasando la mano por el cabello y se me quedó un mechón en la mano. Y mi amiga me miró y me dijo, tú sabías que eso iba a pasar, tranquila. Y yo como que ok, fui, lo boté. Al otro día perdí mucho cabello, o sea, me lavé la cabeza ese día y tenía un claro aquí delante. O sea, no me quedaba prácticamente nada de cabello. Y yo dije, yo me voy a rasurar. Yo me voy a rasurar porque yo no puedo estar con esa ansiedad de tener el cabello que yo estaba comiendo. Y se me cayera el cabello en la comida porque no podía dar eso. Y decidí realmente rasurar mi cabeza. Y fue liberador, aunque fue duro. Porque hay un momento en tu blog que a mí me llamó la atención, que tú decías, decidí, después de dos meses en intensivo, el coma y tantos obstáculos, decidí hacer este blog a pesar de las críticas negativas del bullying por mi peluca o mi cabeza raspada. ¿En algún momento sentiste bullying o te sentiste mal? La gente mira, la gente mira, la gente hace comentarios, la gente muchas veces juzga sin saber realmente tu condición. Y cuando yo salía, por ejemplo, con una peluca, era, esa tipa tiene una peluca. O si yo salía sin mi peluca, wow, esa tipa tiene la cabeza arrapada. O si salía con un turbante, ¿qué es lo que se cree esta tipa? ¿Por qué ella anda con un turbante? ¿Quién es ella? Todas esas cosas son mi día a día. Y yo me di cuenta que yo no puedo culpar. Yo no puedo culpar porque quizá yo hubiese sido una de esas personas. Eso yo no lo sé. Entonces, lo que sí hay que educar. Educar a la gente de que, sí, yo estoy calva ahora. Pero mañana, cuando yo me cure, yo no voy a estar calva. Yo voy a volver a mi estado normal y eso no me puede afectar. Un de los cuco de cuando se pelea el cáncer, aparte de lo que ya hablamos del pelo que se cae, las cejas que se caen, pero la quimioterapia, que deja además unos efectos difíciles. Y gente que incluso quiere tirar la toalla y no quiere echar el peito por la quimioterapia. ¿Cómo fue para ti y cuál ha sido tu experiencia con las quimioterapias? Yo he recibido muchas preguntas al respecto. ¿La quimioterapia duele? ¿Qué es esto? La quimioterapia no duele. La quimioterapia lo hacen vía intravenosa, no se siente. Hay algunas personas que experimentan picazón o ardor. Y es más, no por el medicamento de las quimioterapias, sino por los antialérgicos que normalmente pican cuando se están entrando en el torrente sanguíneo. Pero realmente no duele, no duele. Es más, el tener que levantar tu temprano e ir y sentarte por 8 o 9 horas. ¿8 o 9 horas? Sí, yo duro 8 o 9, dependiendo del día. ¿Y después qué pasa? ¿No te quedas débil al principio? Al principio se me hincha mucho la cara, los ojos se me hinchan por la cortisona. Y eso te hace sentir como cansada y me da mucho sueño. Pero, ¿qué yo trato de hacer? Bueno, yo llego, voy con mi computadora o voy con mi celular y me mantengo todo el tiempo en contacto. Grabo muchísimos videos en Snapchat, moletando a mi mamá, moletando a la enfermera. O sea, para mí ya es normal porque ya he ido tantas veces y muchas veces me paso el día entero durmiendo. Que me levanto, como, me duermo y me levanto, ah, ya terminamos, ok, me voy. ¿Tú sientes en tu corazón que tú estás en una lucha que tú vas a ganar? ¿Qué te dice tu ser interno? ¿Qué te dice Dios a tu oído? Yo siento que yo voy a salir de esto. O sea, yo no tengo ni la menor duda. Y si la quimio no funciona, la radio va a funcionar. Y si la radio no funciona, la medicina alternativa. Y si la medicina alternativa, lo que sea necesario para yo curarme, yo lo voy a hacer. Porque yo no me voy a rendir. Y eso es algo que yo quiero que la gente sepa. Que yo no me voy a rendir, pero tú tampoco te puedes rendir ante una adversidad. Vamos a hablar ahora del blog, porque precisamente yo quiero que tú empieces ya a dejar ese legado que tienes en la red y que sé que viene en grande y que te vamos a acompañar cuando tienes el blog formal o la página, ¿correcto? Se va a llamar así mismo Lolita's Journey. Entonces, ahora, háblame de ese propósito. Háblame del propósito de la página, de qué tú quieres decirle a todas esas jóvenes, todos esos jóvenes que pueden estar empezando a vivir esta experiencia y están en el momento que tú pasaste y tu mamá de que no saben qué hacer. En el momento de cuando te preguntabas, ¿te acuerdas por qué a mí? Sí. Yo quiero dejarle como, o sea, Lolita's Journey lo que busca es vivir una vida positiva y vivir una vida saludable. Todo esto en búsqueda de crear conciencia y ayudar a todas esas personas que pueden estar pasando por la misma situación que yo. Yo quiero que esa gente sepa que a pesar de que hayan muchas cosas negativas en tu vida, como lo es una enfermedad, como lo es el cáncer, hay muchas razones para sonreír. Y tú solamente tienes que buscar esas razones para sonreír y levantarte día a día y pelear la batalla porque no te quedas de otra, te vas a rendir, te vas a quedar en tu casa y vas a perder todo lo que tú podrías llegar a hacer. Realmente yo creo que eso no es válido, no es válido. Y eso es lo que yo quiero que la gente sepa, que hay que vivir de la mejor manera, o sea, lo más positivo que tú puedas y tratar de que si te llega, te llegó, acéptalo, puedes durar uno o dos meses, llóralo todo lo que quieras. Tú lloraste. Claro que lloré, claro que lloré. Muchas veces lloré sola, lloré en mi habitación sola sin que mi mamá se diera cuenta porque no la quería hacer sufrir más. Duré un mes que no salí de mi habitación, duré un mes que no quería ni siquiera pararme a bañarme. Deprimida. Deprimida y no me había dado cuenta de eso hasta que un día mi hermana me sacó con todo y tanque de oxígeno y no, usted va a salir. Mi hermana sí, cuando yo la vi realmente que ella comenzó a deprimirse mucho y que todo el mundo la estaba sobreprotegiendo, yo no la podía ver así. Yo entendía que ella era una persona muy fuerte y con un carácter demasiado animado, extrovertida para yo verla tirada en una cama que realmente no quiera comer, que no quiera levantarse, que no quiera ver a sus amigos, cuando ella siempre ha sido una persona asociable. Y bueno, yo así mismo me paré de la cama, ella tenía oxígeno y yo le dije, no, tú tienes que pararte, aunque tú tengas el oxígeno, tú puedes salir y vamos a dar una vuelta para que tú sientas el sol, para que tú sientas la brisa, porque realmente aquí en tu cama tú no vas a recuperarte. O sea, si tú no te paras de la cama, tú no te vas a sanar. Y ese día yo dije, yo no soy así, yo no soy una gente de estar acostada en mi cama en pijamas todos los días. Y ahí yo decidí hacer todo esto. Y Lolitas Journey surge al inicio como una campaña de Bold is Beautiful, o sea, de la cabeza calvita también es bonita. Y vi todos los shares, los compartí y los me gusta en Facebook y yo dije, aquí hay algo. Aquí yo tengo que utilizar esa atención que está teniendo la gente positiva hacia esto, en focalizarlo en un proyecto que vaya a ayudar a la gente. Yo estoy aquí, yo quiero que la gente me vea como una persona y no como Lolitas Journey solamente, sino que vean que yo quiero ayudar y ese es el punto de esta página. Qué lindo, mi amor. Muchísimas bendiciones. Que Dios siga llenándote de salud para que este propuesto tan lindo y esta fundación y esta página toque muchas vidas de muchas jóvenes que van a hacer la diferencia. Tu presencia y tu inspiración va a hacer la diferencia en su vida. Así que, de verdad, mi gente ha sido una mujer al borde muy especial. Ver a una joven con tantos valores y una vez más comprobar que definitivamente crecemos a través del dolor. ¿El cáncer duele? Duele, pero puedes ser feliz con eso. Tú eres mucho más que el cáncer. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana. Muy motivada, muy inspirada y espero que tú también. Gracias por tu compañía. Let's get out of this town, drive out of the city.